El trabajo de la misión es, vamos a proponerles una forma de trabajo que pretendemos que sea un poco más dinámica y que nos deje parte del tiempo que ya estamos conversando más tarde para otra parte de participación. La idea que les estamos proponiendo es, a partir de los afiches que ya nos dieron, trabajar con una clasificación en seis ejes y identificamos, podríamos permitir agrupar las propuestas que fueron cada una y cada uno de ustedes y plasmando el trabajo de las siete comisiones. Entonces la idea es la siguiente, con varios compañeros y compañeras que nos presentan, vamos a leer cada uno. Uno de estos ejes de agrupamiento y lo que vamos a explicar es qué propuestas concretas de las que ustedes hicieron está dentro de cada uno de estos ejes. No nos vamos a concentrar en el... hemos soltado, pero no concentramos el diagnóstico, los afiches están a la vista que van a quedar un rato más, así que pueden ir circulando, sacando fotos. Vamos a tratarlo, después de este documento escrito, que por lo menos es contente a todos los elementos dentro de diagnóstico, nos pareció importante hacer este trabajo colectivo de síntesis para ver si efectivamente era representativo de trabajo y comisiones este agrupamiento que se fue promoviendo sobre las propuestas que ustedes hacen. Quiero permitir eso que una vez que leamos y que podamos poner en común a partir de esa lectura colectiva cuando fueron organizadas, esas propuestas que hicieron cada uno de ustedes, generar un rato más de discusión sobre alguno de los puntos que hayan quedado pendientes, que es algo que en algunas comisiones surgió como una necesidad. Y recordarles que brevemente después tenemos el panel de cierre para el cuento que iríamos a la vuelta. Así que, si estamos de acuerdo, si les parece bien, arrancaríamos ya directamente en la presentación. ¿Está bien? Sí. Yo soy feminista, sigue silencio, no tengo sentimientos. Si no dicen que sí, no avanzo. Bien, gracias. La propuesta son, voy a mencionar solo los seis ejes, y presento a los compañeros y compañeras que les van a presentar estos contenidos. El primer eje es trabajo. El segundo es relaciones con otros sectores políticos y sociales. El tercer eje, quítan los ejes ya escritos, porque si quieren tomar nota, es organización política en los campos científicos universitarios. El cuarto eje es defensa del derecho a la educación. El segundo eje es la disfunción de criterios del sistema científico universitario. Y el último eje es de iniciativas concretas. Así que voy a presentar a los compañeros. Queríamos explicar un poco esta lógica del encuentro, por un lado, de ser un encuentro federal, y nosotros en el área municipalitaria de Buenos Aires, y por eso invitamos a dos compañeros de CIUBA Córdoba, a Franco Bonafé y a Luz Ruffini, que pertenecen, en el caso de Franco, a la Fundación de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y en el caso de Luz, además de CIUBA Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba y Villa María. También queremos respetar la pregunta que hemos hecho vigilante en taller, de que alguna persona que no haya participado en la organización del evento, o no esté en CIUBA, pero que haya estado contactiva de las comisiones interesadas, también participen en esta Puerta de Común, así que lo tenemos a Leandro Sokolowski de la Fundación de Vendiería de la UBA. Así que bueno, eso es un poco respetar el inquérito, y también complementar ese respeto por el inquérito, por una cuestión no sé, no tal, ni operativa. Gracias. Así que bueno, muy bien. Arrancamos con el... Yo tendría que estar adelante del todo. No sé si... ¿Me preguntan vos, Santiago? Sí. Bueno, lo que hicimos fue, como dijo Dani, ponerle una letrita al lado, a cada uno de los que aparecían como propuestas de las diferentes comisiones. Voy a empezar con las comisiones 4A y 4B, que fueron las que fueron focalizadas en las comisiones de trabajo, y los demás obviamente aparecían en el tema de la investigación. Bueno, cambios en la cultura científico-académica, combate simbólico-ideológico, valorar y eliminar el rol como trabajador, convenio colectivo de trabajo, creación en el CONICET, difusión y aplicación en la universidad, eliminación progresiva de los adultos, eso es la comisión 4A. En la 4B, cumplimiento pleno del convenio colectivo universitario, en función del proyecto de desarrollo de país inclusivo y soberano, generar una normativa laboral para becarios y no integrante del sistema científico, paritario y convenio colectivo, pero llevar condiciones de trabajo en todo el país, con participación de los trabajadores para visibilizar las problemáticas de salud en el sector y de género, construir dispositivos para concientizar investigadores, docentes, técnicos y no docentes como trabajadores y organizarse sindicalmente, proyectar esta inclusión a los estudiantes. Después, en la comisión 3A, reconocerse como trabajadores, generar un mecanismo de continuidad, no, reconocerse como trabajadores, perdón. En la 2A, pasar de defensa corporativa del sector a defender derechos gremiales del sector y creo que nada más, ¿no? Ah, sí, perdón. Y en la 2B, sindicalización, afiliarse y disputar, la herramienta posipolitizada por otros sectores. No hay falso de la Corte Suprema contra las libertades sindicales. A mí me toca leerles las relaciones con otros actores y políticos y sociales. Buenos días. Están saludados. También, disculpenme, que voy a tener que leer un poquito de cortado, porque ya me he quedado un poquito a la espalda. Bien. Entonces, voy a utilizar un orden más común, leyendo las propuestas, empezando por la 4B, donde, bueno, se piden, sienten que la ciencia y técnica favorecen un proyecto emancipador y acompañan militariamente las movilizaciones del campo popular. En la 3A y B, convocar y concientizar a todos, convocar, comunicar y concientizar a todos los sectores. Y en la 1B, la construcción de conocimiento colaborativo con el territorio, posicionarse dentro del movimiento popular y la descolonización y en la discusión de presupuesto va a ser una convocatoria amplia y multisectorial. En la 2B, tenemos que socializar nuestros campos de acción a base de datos, reflotar la discusión de modelos de universidad y también acciones en la calle, herramientas de comunicación más amplias. Además, líneas interdisciplinarias con inserción territorial. y esto que no se significó la sindicalización, que esto venía con el contrabajo, ¿no es cierto? Pero también está articular con los sectores de la comunidad, incluidos en los encuentros, salud, otros trabajadores desocupados, etc. En la comisión 2A, lo que resultó es recuperar la relación de la universidad, territorio y comunidad ante el retroceso del Estado y elaborar propuestas alternativas a la relación entre ciencias, sector privado y Estado. en la 1A, profundizar el vínculo en la producción de conocimiento con otros actores sociales y políticos. y finalmente, en la 4A, bueno, ahí no creo, bueno, bien. Bueno, vamos a presentarles lo que se trabajó en torno al tópico de organización política del campo científico y universitario, por tarea prioritaria, si las hay, después de este encuentro es el primer paso. Bueno, en la comisión, voy a leer el orden que está en la ficha, aunque no sé, el orden, un médico de la comisión. En la comisión 4B, salió, construyeron dispositivos para concientizar investigadores, docentes, técnicos y no docentes. En la comisión 3A y B, la incorporación de instancias de formación en historia y política de ciencia y universidad. En la comisión 1B, generar prácticas de movilización en la calle en defensa de recabos sectoriales. En la comisión 2B, profundizar la organización a nivel nacional y fortalecer el trabajo regional construyendo una orgánica con antecedentes regionales, generar reuniones con ejes temáticos. En la comisión 1A, fortalecer las redes de contacto con actores y grupos científicos y universitarios que intervinieron en la gestión de derechos en políticas públicas y legislaciones. y en la comisión 1A, constituyeron actores políticos con conficibilidad pública y fortalecer la articulación de actores de campo científico y universitario. Y la comisión 4A no tiene ninguna conclusión de la red. ¿Todo bien? Claro. La otra parte que vamos a ver ahora es la defensa del derecho a la educación. Y comenzamos de vuelta por la 4B. Bueno, ahí está su propuesta, ¿no es cierto? No sobreponer la autonomía universitaria sobre la legislación laboral vigente y norma de una universidad percatlista, la de las 3A y B, el no almacenamiento de la legislación sistémica. El 1B es proponer la respuesta de la nueva ley de educación superior, la 2B, no hay nada, la 2A, es tener en cuenta las tendencias probables, el pasaje de la educación como derecho a educación como bien transable, recordar a la universidad y atender a sus problemas emergentes ante situaciones de crisis y ajuste, y pues nada más. Y en la 1A, sostener la concepción de la universidad como derecho. Abre barras, porque es el último, y finalmente en la 4A, bueno, no lo busco, puede calentar la edición. Gracias. 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 Bueno, y ahora queda el último punto, que es el de iniciativas concretas. Emisión 4A, peduría gremial en todas las instancias de evaluación de inversión laboral. En la 1B, ¿lo tenemos? 1A, creación de un observatorio social de ciencia de universidad, medios políticas públicas, etcétera. 2A, generar estrategias prácticas de comunicación, producir materiales, etcétera. 2A, continuidad en este espacio de difusión para darle forma y contenido a las propuestas. 2A, no tenemos, ¿no? 2A, 2A, 3A, 3A, 4A, 11, libertad, milagros, sala y apretos a la tierra, declaración como colectivo en el pulgo de las políticas actuales en ciencia y tecnología, bases de un modelo de ciencia y técnica que aporte al proyecto nacional que queremos con perfil regional, crear observatorio de políticas públicas de ciencia y técnica Pensar la producción del documento como un proceso con otras instancias, esto es un punto de partida en base a lo ya elaborado, a la luz de una historia... No, en la oficina esa que nos salió hoy el proyecto de la fecha y por ahí que se leen había surgido como propuestas concretas elaborar un material audiovisual para comunicación de ciertas cosas concretas aprovechando el secundario de la noche que nos va a dejar de vos y los 100 años de la reforma para, como comunicacional, más que nada, para seguir contagiando y contenciendo a los compañeros y también había surgido una cuestión que me parece que ya estaba en marcha sobre recuperar el... la acueter... ¿no? Bueno, ahí me fui por acá Bueno, la idea igual es esta, ahora para abrir el micrófono a los que quieran intervenir, completando, agregando y ahora también pensar algunas cuestiones vinculadas a este primer momento de sistematización piensen, ¿qué es eso? Un primer momento, nosotros después tenemos todas las relatorias, vamos a trabajar con eso también, con todo lo que se trabajó el día de ayer, esto es como una mínima forma de sistematizar y presentar toda la riqueza de lo que discutimos ayer, pero no crean que no crean que va a quedar plantado solo en esto, ¿no? Así que bueno, ahora ponemos el micrófono para que completen, agreguen o planteen alguna cuestión que les parezca importante Es importante, además de esto, este trabajo de las relatorias está pensado como para un mediano plazo, es decir, para trabajar en mayor profundidad sobre eso, en la construcción de esa plataforma que dijimos Entonces lo que podemos hacer es ahora darnos una hora y media para discutir, para ampliar esto sobre todo, y lo que vamos a pedir, a mí me dice sobre la marcha, si hay un par de compañeros o compañeras que quieran ayudarnos con una relatoria de este mismo debate, así después podemos enriquecerlo, es decir, si hay dos o tres personas que se prestan voluntariamente a tomar nota en este debate, nos va a venir muy bien, porque quienes fueron ayer relatores o relatoras realmente están quemados del trabajo que hicieron y tener que seguir haciendo bastante extenuado, así que recibimos voluntarios sobre todo, esto es un trabajo generizado a veces, que no se ha quedado formalizado, pero que si hay alguna voluntaria y que con la buena se la había venido. ¿Estamos ahí? Así que, y sin que las gracias, si lo que quieran acompañar, es una de las preguntas, no, 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 no. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Sí, bien. Bueno, bueno. Me apena la palabra. Bien, ¿qué tal? Soy estudiante de las universidades culturales de la edad. Y bueno, no sé si por ahí les pasó a sus comisiones, en mi comisión es el de enseñadores, dicen que faltaban estudiantes. Y me parece que también se refleja un poco en las conclusiones. Y a veces se trata de los únicos que ahora admiramos en los estudiantes, en los universidades. Y bueno, en la autoridad, no, 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 no. Pero lo que debería tener por ahí. Estaría bueno que pensáramos por incluir a los estudiantes y a las estudiantes en estas instancias directamente para que les transmite lo que vemos, Bueno, bueno, que venga, le se sumen y le se sumen. Aplausos. Hola. Ayer, no estoy invitada a Villas. Ah, gracias. Estoy... Estoy el tolicete de la manía. Edgardo Cabanillas ayer en nuestra comisión yo me saldría un tema puntual que se va a presentar a los becarios y los investigadores del Tónicet que pretenden entrar a la carrera que es la reducción de la cantidad de puestos entonces esto se nos va a venir encima y no sé, debería estar colocado en algún puntillo por ahí entonces no sé si lo es tarde y no sé si lo han mencionado pero en mi comisión yo les dije puntualmente que ese punto debería ser tratado gracias si, buenos días mi nombre es Laura Rodríguez soy de la Universidad Nacional del Sur del Departamento de Humanidades y soy profesora en la carrera de la filosofía una cuestión que digamos mirando paráticamente a la propuesta que quiero decir que toda esta propuesta lo que viene a poner en cuenta la ley la ley supervivencia que es lo que pasó entonces bueno tendríamos que poder generar un trabajo con respecto a derogar la ley pero en el sentido de bueno volver a estudiar las reformas de discursos de la ley o los cambios de discursos que los intentos en discursos que existieron de cambios de modificación de la ley y un tema que particularmente a nosotros nos preocupa es el tema de la gratuidad de los poblados me parece que tenemos que extender la gratuidad a todos los niveles porque lo que nosotros nosotros sabemos claro porque únicamente digamos para realizar el sistema hay que autorarse entonces también lo que vemos porque también contra lo que tenemos que luchar y yo no sé con qué está relacionado lo que voy a decir por lo menos en la experiencia de nuestro apartamento eso no pasa pero sí hay una devaluación del grado digamos inclusive nosotros nosotros cumplimos los cargos docentes por bueno por intenciones y en la cotidianidad se ve digamos que en realidad hay como se cae digamos la función de la docencia del grado se percibe como una carga digamos y yo pienso que esto va en desmedro justamente en desmedro no estro digo en desmedro no estro entonces me parece que hay que hablar sobre estos temas y muy bienvenidos los estudiantes digo por eso podrán dar su testimonio digamos su mirada y el otro punto que también salió en la comisión pero bueno no sé quedó dicho nosotros vamos a tener no es cierto un encuentro en Córdoba para el 2018 ¿verdad? no ah noviembre de este año noviembre ah claro digo no se nos tiene que también tenemos que dar significatividad digamos significatividad también al aniversario de la gratuidad universitaria ¿no? aquí el decreto del peronismo digo que esa es una discusión interesante para dar porque siempre se miró al peronismo ¿no? se lo miró bajo esa dinamia al libro no ven ¿no? al Parcate así fue un decreto del peronismo que mantiene la gratuidad universitaria entonces hay que hacer también un trabajo de relación histórica en esta propuesta de pensar la historia de la ciencia de la producción de ciencia y el conocimiento de la ciencia en la universidad bueno la otra cuestión que sí me parece que está digo esto es lo que plantearon ¿no? pensar volver a pensar los fundamentos de nuestra ley bajo el paradigma no sé cómo decirlo pero bajo el horizonte de nuestra pertenencia a la patria grande nuestra pertenencia a algún proyecto de patria grande y nos parece preocupable nos parece que es para pretender una luz y para visibilizar la tarea que tenemos pendiente que en sí como científicos universitarios enfocamos la escena pública que ha pasado se trata de un detalle bueno que eso fue una novedad que la ciencia salga a la calle es una novedad y estuvo buenísimo pero bueno que tenemos una tarea pendiente de construir algunas lógicas hegemónicas en nuestro sistema que promueve el protagonismo la competencia y bueno que tenemos que dar esa batalla en diálogo con también salir a la calle porque allá lo pensaron bastante claro los panelistas los invitados del cierre del primer encierre fueron bastante contundentes en decir que si al gobierno le va bien eso implica que al pueblo le va mal que nos obliga a que nos estén en los sectores de poder genera ajuste genera vaciamiento genera adentramiento como nos ya sabemos entonces en ese sentido tenemos también la tarea pendiente en relación a visibilizarnos como trabajadores y trabajadoras ponernos nuestros derechos a la par y hermanarnos con otras luchas de trabajadores y de solucrados también de otros sectores de la comunidad a romper un poco la docuja académica y atarrarnos en otros sectores en ese sentido por ahí incluimos en estos espacios también nosotros incluirnos incluirnos en otros en otros espacios en sala y en la goberna y generar gente en la calle que disputen y pongan atención en este modelo porque podemos profundizar en los debates y ampliar un montón un labor más intelectual o más de búsqueda a largo plazo pero también tenemos que empezar a profundizar o organizar mejor para las acciones en la calle que pongan extensión este gobierno porque eso porque si al gobierno le va bien implica que nosotros nos va mal porque tenemos una tarea pendiente digamos una tarea urgente que es defender lo construido hasta ahora las políticas que todavía no se destruyeron salir más a defender visibilizar los puntos vulnerables y salir más realizablemente a defender por ejemplo cuando desmanté la garzada o cuando tome medidas concretas contra nuestro campo o contra los trabajadores en general del estado o contra los salarios estatales o contra digamos contra las universidades y los urbanos digamos visibilizar puntos vulnerables para empezar a defendernos antes de que avance más el gobierno de Macri y no que no se remite la resistencia sino poder poner puntos en agenda como que planteen las necesidades y las prioridades que tenemos y me parece que bueno como cosa concreta nosotros planteamos sacar una declaración contra el gobierno de Macri en particular marcando puntos de ciencia y técnica y la universidad pero no necesariamente quedarnos ahí profundizar la organización a nivel nacional que me parece que es que por ahí hay que poner el valor que hoy estén presentes regionales en todo el país y que podamos avanzar en ese sentido de generalizar la organización y la lucha también que las instancias de lucha sean simultáneas en distintos puntos del país y bueno avanzar en esa organización y dar la tarea en el diálogo hacia afuera con otras organizaciones con otras centrales de la humanidad y hacia adentro de construyendo las lógicas hegemónicas hola ¿qué tal? yo soy Elisa Cárcer vengo del CST de Valencia y Mendoza me gustaría comentar una aclaración respecto a dos puntos que salieron de nuestra comisión, Sociedad, Universidad y Ciencia. Y bueno, es un comentario general. Una de las cuestiones que vimos fue la necesidad de agradecer, de significar más y distinguir el espacio de la intervención universitaria y el espacio de la intervención social y la intervención de políticas públicas. Definirlo y aclararlo bien, con qué criterios no estamos manejando nada de espacio. Son de tres espacios diferentes, con actividades diferentes, y estrategias de articulación diferentes. Y después, bueno, tratamos de que se sintió, fue la razón de la función social del investigador, de compromiso social del investigador, y en eso tratamos la necesidad de formalizar el espacio de articulación entre las instituciones científicas y las entidades fundamentales y las entidades intermedias, como son las asociaciones civiles, cooperativas. Y bueno, en eso queda un desafío por, bueno, por llevar adelante. Y en eso me parece que también creo que es un momento y un espacio para pensar cómo concretar todas estas propuestas. O sea, me parece muy importante que no quede ningún espacio meramente iniciativo, no de una forma de comunicatoria, sino que hay contenido bastante denso, interesante, que sería bueno, en este momento y en este espacio, ver cómo operatilizamos esto. Después, otra ocasión que soltó nuestra comisión, la pregunta de cómo operatilizamos estas propuestas. Y bueno, me parece que sería bueno discutirlo hoy, y personalmente, me parece que, por lo menos dentro, de conocer el espacio apropiado, que es nuestro patrimonio, creo que tiene que ser algo, o sea, realizar estas propuestas y operatizarlas a través de arte, que es nuestro espacio como trabajadores de la ciencia. Soy Cristina Ibarra, de la Facultad de Medicina de la UBA, estuve en la comisión 4B, y me parece que, por lo menos, no escuché una cosa que habíamos aprobado, y que transversalmente afecta a todos esos puntos que tienen que ver con la democratización, la democratización del CONICET y la democratización en la UBA. Me parece que tendría que estar, y quería agregar que, en este tema, que, por ejemplo, en la redefinición de los criterios del sistema científico, no vamos a lograr lo que nosotros queremos, sino que tenemos una estructura en donde seamos partícipes de esa discusión. Y creo que es un momento para hacer alguna iniciativa que tiene que ver con eso, porque los más perjudicados en general son los becarios de CONICET, que si tuviéramos que lo pusimos como que deben ser parte, y si viabilizados por arte en los formenios colectivos de trabajo, pero mientras espera eso, que puede ser una negociación, por lo menos, más clara que es diario, tendría que salir alguna iniciativa respecto a los salarios de los becarios, algo así como, entre estar todos, para que esos becarios ganen al menos un sueldo digno que es lo que nos está pasando actualmente. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es el Podofo, soy graduado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata, soy de la Educación Construcción, soy de graduados. Bueno, antes que nada, quería saludar al espacio, la verdad que lo de ayer y lo de hoy es muy interesante, muy alentador, y también demuestra que empieza lo que nos quieren hacer creer y demás, a los compañeros y las compañeras, cuando se les presentan políticas, los compañeros responden, están presentes, sábado, de lluvia, domingo, lo que sea, no importa, porque la política es lo que tiene que primar y los compañeros responden. Eso me parece que es muy importante y es fundamental en la etapa que nos toca vivir hoy, que es una revancha neoliberal, no solamente a nivel de nuestros países, sino a nivel regional, que, como bien ayer los compañeros, Antílio Borón, Ferraresi, el Tano y el compañero de Colado, bien caracterizaban esto de que se viene por todos, claramente, no le importa nada, son despedados, son una biblia, aquí a los alumnos, por eso participamos de la lotaja y demás. Eso, y estas instancias me parece que son las que tenemos que ir fortaleciendo, envejeciendo, mejorando, calificando y demás. A mi entender, me parece que lo que más califica a este tipo de instancias es la lucha en la calle. Por eso, me parece fundamental que, para este 19 de agosto, participemos, abonemos y reventemos la plaza de marcha de esta marcha federal. Para salir de frente al gobierno de Menem, se tardó 5 años para realizar la primera marcha federal. Ahora, con cien meses, vamos a dar otra creación. Si yo me le vamos a presentar la plaza de marcha, yo no voy a demostrar esta libertad, no solamente de la creación, sino de Latinoamérica, que el pueblo está firme, que el pueblo crea y que el pueblo va a ir para adelante. Y que no se lo van a llevar por arriba, porque nunca se lo van a llevar por arriba. El territorio lo demuestra. En cuanto a la cuestión que nos salió en varias comisiones, yo también tengo la idea de, digamos, de asumir la conciencia del trabajador. Bueno, me parece que eso es fundamental, porque asumiendo la conciencia del trabajador, nuestro pueblo, nuestro pueblo trabajador, ha escrito en el programa del primero de mayo de aquella gloriosa CGT de los argentinos, el programa que los trabajadores tenemos que llevar adelante. Por lo tanto, tenemos la herramienta, ayer volvió la jefa, digamos muchos compañeros acá, supongo que habrán ido a la excesa, tenemos el cuadro estratégico, tenemos la conductora, ahora el desafío es nuestro, devolver a nuestra facultad, devolver a nuestro lugar de trabajo y meterle para adelante, compañeros. ¿Por qué? Porque te obligan, que no se la tienen, señor presidente. No se la tienen. Ya no va a atacar, ya tienen a la compañera Milagrosa y a otro, sí, compañero más de la Tupac Amaro de Cucuy, presos. Sí, que no son presos, son, digamos, son reyes de la brigadía y todos los días nos muestran, ¿no? Todas las días las tienen ahí, las tienen como un símbolo de lo que no tenemos que hacer, porque una negra acolla de mierda no puede enfrentar a los gobiernos de los poderosos que se creen lo que den, la impuesta de carga para mierda, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están demostrando, que nosotros no podemos hacer eso. Y que si nosotros se nos ocurre, lo mismo es cosa, se nos ocurre, hace algo lo vamos a meter en carne, ¿sí? Y lo vamos a cagar a títulos también. Y además municipaliza la provincia y toda esa cuestión. Ahora, aún así, el que seguir para adelante y estos son los espacios, y esto es lo que tenemos que hacer. Así que, un saludo, un agradecimiento y a seguir ministrando y a seguir veniendo de la campaña. Para destacar, digamos, un aspecto de lo que apareció en la comisión de la actualidad de la historia, en torno a las propuestas. Para confrontarles estamos ejes y contrapropuestas, es decir, pensar en tener en vistas. La producción de una plataforma, una serie de puntos, etcétera, para ciencias y universidad. Y abajo, pensar en la producción, que es el aumento de esa plataforma, como un proceso, como una serie de instancias. Por ejemplo, estas. O sea, por eso darle continuidad a estos modos de articulación. Y hay un paréntesis, un pequeño paréntesis, dice, esto es un punto de partida en base a lo que he elaborado, a la luz de una historia, y ahí dice recuperación del planeta. Entonces, un poco con la intervención de la compañera de la Universidad Nacional del Sur, también, pensar esa relación entre historia y presente, entre historia y actualidad, en vistas a poder aportar documentos, materiales, del orden de la ciencia y la universidad, del orden de documentos de la CGT y los argentinos. Es decir, poder pensar esos elementos, esos trazos de la historia, como un modo también de que arranque el documento de la ciencia, que nos podamos nutrir de esos elementos. Por eso, como la propuesta de que manden al mail de Científicos Universitarios, Daniel después lo vuelve a recordar, documentos, materiales, lecturas, que les parezca que puedan abonar, digamos, a pensar nuestro presente, pero teniendo en el horizonte la historia también, futuro y también la historia. Eso. Me gustaría, antes de decirlo, que es ahorita, de juntar algo allí. Allá hablamos bastante de esto de generar nuevas políticas científicas, digamos, como una estrategia también, a no quedarnos a la desesperación de tiempo, sino que tratar de avanzar con una propuesta propia, que es algo que, perfectamente, podría surgir en un espacio como este, un multidisciplinario, a partir de todas las experiencias que tenemos. En ese sentido, lo que es ahorita, es muy importante, volvemos a buscar, digamos, textos o bucleras, que no podamos pensarnos, desde el punto de vista de la historia, a un punto de vista de textos que nos creen. En ese sentido, pero también es importante, plantearnos una estrategia de cómo poder regular quienes piensan en políticas científicas, con cómo se ejecutan. Hasta este momento, lo único que tenemos en relación a eso, es el contexto de ley, que se va a levantar en el Estado, en el centro de los cuales estamos bastante informados, algunos estamos un poco informados, pero desde otro punto de vista, también tenemos que poder nuclear en este espacio, una discusión sobre la que podemos decir que queremos devolver, poder democratizar, los temas importantes de la agenda, los temas estratégicos, y poder tener políticas científicas a acuerdo. Yo creo que eso podría ser otra carta de la presentación, a veces, como un espacio que busca devolver la teoría científica, que después de llevar a cabo. Y de eso nos podemos generar, es una propuesta con otros. Uno se siente, solamente genera significado el plan de idear las políticas que nos hicieran, como Martín Historia, que es muy clara, pero después de un momento, que Martín le hable, entonces estaría bueno, y quiero poder participar, quien pueda participar, como un país, con el talento, que como gente, es un tema de los años. Sí, sí, yo lo voy a hacer. Antes de seguir, con la línea de los titróle, para los controles, hay que haberlo, 6, 7, 7, que tiene que ponerlo. Bien. Sí, para el punto 6, iniciativas, iniciativas concretas. Ah, eso. Soy Raúl Conde, profesor que me ha estado, de jubilarme, en la Facultad de Psicología de la UMA. Bueno, decía que para el punto 6, iniciativas concretas, sería interesante que la comisión, que la coordinación de CIUA, que vea la posibilidad de planificar un encuentro con estudiantes universitarios, agrupaciones universitarios, otro con graduados universitarios, y otro con docentes no regulares de las universidades, tres, considerar la posibilidad de planificar tres encuentros distintos, pero en el sentido justamente de, bueno, concretamente es eso, la edad. Gracias. 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 Yo soy Cristina de Lanzán. En realidad yo les quería hacer un poco lo que se estuvo hablando hoy en el tema de la presencia de los estudiantes. Yo no conozco demasiado espacio porque no sé si se han planteado o convocando a docentes y a todo esto, pero me parece que si vamos a hablar de ciencia en el medio de la universidad y en la relación a la sociedad, los estudiantes son un actor principal. En la universidad los estudiantes son sin duda el actor principal. No hay universidad sin estudiantes y la razón de ser de la universidad son los estudiantes. Por otra parte, el marco de políticas regresivas también es el actor más vulnerable que el estudiante. Y lo primero que posiblemente vamos a ver en las ambas, y de hecho es lo que mencionaba Jeanette Fernandezzi, es que la excepción, lo que voy a decir, ocurre cuando ocurre lo que ya hemos visto en el pleno. Entonces, me parece que ahí tiene que haber un poco de fuerza. Si en las universidades perdemos los estudiantes, perdemos por completo las universidades. Incluso porque en el mundo evitamos realmente pragmático, menos ingresantes en la universidad es menos presupuesto. Menos presupuesto es menos plata para abrir, más horario a la materia. Menos grado para los estudiantes es una universidad más exclusiva, porque los estudiantes trabajan y tienen un medio posible que no se salga de la vuelta a sacar. Entonces, me parece que es para tener fuertemente en cuenta la ausencia de los estudiantes sacados. Por otro lado, en el momento tenemos una juventud en buena medida, la historia de la universidad y la organizada de los estudiantes, no hay que decirnos en el momento donde tenemos un hombre, jóvenes, que no saben lo que pasan en el mundo. Y bueno, y por otro lado, creo que eso también da la misma en buena medida que ver con, con el mismo aspecto de la cultura universitaria y la institucionalidad que se establece en los distintos sectores. y que tal vez sea que realizaba la solución docente en el centro de ese título con el estudiante y como desde los docentes se mía a los estudiantes se los escuchan y se entiende a esas necesidades que son las historias de la que se han hecho en el centro de la universidad ¿Qué tal? Yo quisiera pedirle disculpas a la comisión si no han visto reflejado fielmente el afiche Mi nombre es Jorge Wink y soy otro nuevo si no hubiera reflejado fielmente lo que decidió en la comisión planteamos hacer lo mejor posible y bueno era muy difícil porque todavía no se hicieron los aportes y todos muy valiosos y se salvan a la misma Yo quería decir simplemente que detrás de la de las palabras por eso el concepto que parece en los tránsitos hay una lucha y hay gente y hay vida y hay mucho esfuerzo que se pone en el pueblo así que más allá de la palabra poner el cuerpo y saber que se nos involucra la vida la vida que ha detrás de la vida en ese sentido yo había hecho una propuesta que tampoco le da que era la solidaridad cuando maestro sobre el culinero y sobre todo con el técnico y el técnico que no se ha detrás de la vida y de la vida y a vos del hijo que no se ha detrás de la vida que me ha detrás de la vida que la voy a buscar y por ahí donde está ahí y entonces le diría que me dé una palabra Gracias. 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 Buenos días, yo soy Jorge Vendero de Cantabierta y lo que quería decir, en realidad ya dijeron a los dos compañeros, porque lo voy a afirmar, porque uno es que desde aquí, acá hay estudiantes, se colabore a la recuperación del movimiento estudiantil, para romper la hegemonía esa que tiene colonizado, el movimiento estudiantil paralizado, el ejemplo más claro del último congreso de la FUR fue en Guadalajara, así que es muy importante recuperar el movimiento estudiantil, no solo ayudar a los estudiantes y invitarlos a la unión comédica que participan antiguamente y orgánicamente, sino a recuperar el movimiento estudiantil para que participan antiguamente en la recuperación de los espacios populares, porque ahora paso a la segunda parte y considero que el principal objetivo hoy es reunir fuerzas que están en inversión para a principios frenar el alcance neoliberal y luego constituir una ofensiva que se evita pensar en un respeto de los espacios de poder. Para eso es muy importante, porque es un compañero, participar activamente en vinculación con otras organizaciones, el movimiento obrero, las organizaciones sociales, y participar activamente en la organización, bueno, en la realización de la marcha federal, de esta organización de las empresas, etc. Creo que es muy importante, porque puede ser un hito, ya es un hito de cooperación de la unidad de los que van a estar ahí. Pero me parece que ese tiene que ser un gran, una gran organización popular de todo el país y que tiene que marcar, con la otra marcha federal, un cambio en el proyecto popular. Nada más. En este momento, soy un accountant de Tucumán, la de incurrida MIKE PONICE, y lo que yo quería resaltar, digamos, es la participación muy regional y tuvo два encuentros paid por como venía la mujer de Tucumán, de Mendoza, de Córdoba, de Rosario. Lo importante, digamos, en esta, digamos, ofensiva neoliberal, uno de los elementos que quieren invisibilizar es la problemática de la región, digamos, justamente, las problemáticas del llamado interior de la Argentina, porque en este último año las provincias han podido vencer muchas asimetrías históricamente realizadas por el gobierno de Corte Neoliberal. Entonces, en este caso, yo considero que este hermoso, digamos, espacio tenga una fuerte impronta regional con la incorporación cada vez más federal y intensa de otras provincias, podemos sumar a colegas de Jujuy, a colegas de Jujuy, etc. y convocarlos a realizar acciones concretas para sostener y apoyar a todos los frentes y emergentes de la política de la década ganada, que se están cayendo actualmente, por ejemplo, las pymes, los productores de Santiago del Estero, los pueblos originales de Tucumán y del norte grande argentino, que estaban, digamos, en una cadena de producción de la economía social, que ahora se están viendo amenazados y están cayendo, pequeños productores, pequeñas industrias que están cayendo, comerciantes que también han perdido, que dicen todo lo que supone una economía social y regional, que es parte de estos modelos de país que nosotros queremos seguir sosteniendo. Yo considero que el científico tiene que tomar un rol activo de ver de qué forma puede contribuir a sostener esas políticas que día a día se van cayendo. Yo pienso, por ejemplo, aportar conocimiento de ingenieros agrónomos, de abogados que se verán en el caso, una visión interdisciplinaria para solucionar problemas concretos, por ejemplo, de San Loco, de los campesinos, y Chihuahua, de Santiago del Estero, que tiene producción caprina y que es una... fantástico, digamos, algo que se podría hacer una abordaje interdisciplinario para solucionar problemas puntuales que es parte de la ciencia, sería una de las ideas concretas para marcar, digamos, la presencia del científico en la sociedad, porque mientras podamos volver, necesitamos urgente acciones en estos cuatro años, y la problemática concreta, la problemática concreta es la defensa de los derechos que se van cayendo día a día y que son invisibilizados. Entonces yo considero que una acción concreta es plantear las problemáticas regionales, identificarlas y hacer abordaje en conjunto, en conjunto, en conjunto con toda la ciencia que puede realizar una propuesta superadora de estas problemáticas. Solamente eso yo creo que el movimiento aéreo de Agua Comunicado tiene que ampliar y dar una muy fuerte y pronta regional, que es lo que sería un buen camino para... Bueno, hola a todas y a todos, yo soy motorista, soy politólogo con la ciencia nacional de la matanza, estuve en la comisión 2B y estaba escuchando... bueno, es difícil decir algo después de todas las intervenciones, pero quería detenerme en dos cuestiones, que una es la articulación de los universitarios con otros sectores y cómo eso puede impactar en la política y después en un segundo momento, digamos, la cuestión del Observatorio de Políticas Públicas. He escuchado recién con atención al compañero Descartes de Abierta y decía una gran importancia de la articulación. Yo quería aprovechar para contarles que hace más o menos un mes en la Universidad Nacional de la Matanza se quiso hacer con el primer cancelamiento de una carrera. En ese contexto fue muy difícil, digamos, que las meditades, como ayer se nombraba al final del día, tomaran cuerpo. En ese contexto, en ese primer ataque directo a uno de los militares fundamentales del orgullo argentino, que es la Universidad de la Cuca, la mayoría de las organizaciones que estaban en la Universidad de la Matanza, acompañamos a todos y cada uno de los estudiantes de esta carrera, que es la carrera de la Tecnicatura en Sonido de Innovación, para que tuvieran su reunión con las autoridades y así evitar el primer cancelamiento. Pudimos evitar el primer intento de cancelamiento, amedulando mensajes, solamente gracias a la construcción de una nueva mayoría que es lo que demanda este tiempo. A partir de una autocrítica de lo que nos pasó, la construcción de una nueva mayoría en un contexto democrático nos exige ser solidarios, horizontales, entre todos los compañeros y compañeras. Eso como consigna para defender todos y cada uno de los logros que están presentes de forma concreta en todas nuestras universidades, del Gran Buenos Aires y de todo el país. Eso con respecto a la cuestión política, en la calle y en la universidad. Y con respecto a la creación del observatorio, yo creo que ese observatorio no tiene que ser solamente esta cuestión de ver qué pasa ahí. Hemos pecado de dejarle la legitimidad de la Academia y de la Técnica de Transaturalidad al proyecto hegemonizador más peligroso del siglo XXI que es el neoliberalismo. El neoliberalismo habla en nombre de la ciencia, habla en nombre de la técnica, habla en nombre del sentido común y habla en nombre de los técnicos. La única técnica legítima para la Argentina y para América Latina es la nuestra, la nacional popular latinoamericana y democrática. Por tanto, el próximo paso es no solamente la creación de un observatorio de políticas públicas en ciencias y tecnología, sino la construcción de un ente, de un espacio, de un centro de estudios, fundación, como quieran llamarle, que pueda disputar en el sentido de las políticas públicas integrales y el desembarco de todos y cada uno de los técnicos nacionales populares en todos los niveles del Estado para que no nos vuelvan a robar la historia. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Kirchner, soy investigadora del MCEF, de la Universidad de Puebla. Dos cuestiones. Primero, una notita al pie respecto de los estudiantes. Quería comentar, en todo caso, que nosotros hicimos un esfuerzo por convocar a un movimiento estudiantil, que fuimos a hablar con las distintas organizaciones que dirigen las federaciones universitarias y con algunos compañeros y estudiantes, de hecho, algunos salieron e incluso algunos participaron. Me parece que también, recordando lo que decía el compañero recién, los estudiantes no están mirando otro canal, digo, está un montón de estudiantes comprometidos con la lucha contra este gobierno y dispuestos a resistir sin lugar a otro. Es decir, efectivamente, el movimiento estudiantil tiene una dificultad con sus organizaciones, con las federaciones, con los centros. Es una dificultad que tiene mucho más que 12 años, me parece a mí. En todo caso, habrá que hacer un balance serio desde el 83 hasta acá de qué pasó con las organizaciones del movimiento estudiantil y cómo le quedaron al radicalismo, a las organizaciones del movimiento estudiantil o cómo configuró el radicalismo un sentido de esas organizaciones masas que las mercantilizó, que las permitió negocios, que construyó una lógica de rosca política universitaria que todavía no hemos podido fracturar. Me parece que tanto los compañeros estudiantes y las organizaciones del movimiento estudiantil, como todos nosotros, nos debemos ese balance y en todo caso pensar, bueno, por dónde vamos a empezar a fracturar o seguir intentando fracturar esos consensos que se construyeron hace tanto tiempo. Eso por otro lado. Por otro lado, lo que quería decir en realidad es que, si están de acuerdo, saquemos una declaración hoy mismo que este espacio, este encuentro nacional de ciencia universidad con todas las organizaciones que adquirieron, con todas las organizaciones que aquí estamos, una breve declaración diciendo que vamos a la marcha federal, que vamos a enfocar la marcha federal, que vamos a construir el aporte de los científicos y los universitarios hacia la marcha federal en el sentido de la construcción de un frente enorme de ciencia universidad, donde que vamos todos y que nos sumemos articuladamente con el resto de las organizaciones que allí están y aquellas organizaciones que aún no están y que hay que sumar de los distintos niveles del territorio, incluso las del propio sector, del movimiento obrero sin lugar a dudas. Me parece que tenemos un rol importante que jugar con los articuladores, empujando, y me parece interesante que hoy mismo a la noche salga una declaración nuestra diciendo que vamos a entrar. Aplausos Hola, buenos días, yo soy Juan Luis Escobar, soy ingeniero autónomo y graduado con la Universidad de La Plata y trabajo en el Instituto Nacional de Agricultura y Agricultura, en la Estación Experimental de Trello. Yo estoy también en representación de la Asociación de Personales del INTA, que es el gremio mayoritario que nos trae a los trabajadores y trabajadoras del INTA. Saludamos esta iniciativa de esta convocatoria y estamos en este momento, a través de APINTA, tenemos el martes una reunión para hacer algo similar hacia el interior del INTA, para que los profesionales investigadores y extensionistas del INTA reflexionemos sobre nuestra tarea, sobre el marco político, económico y social en el que nos toca actuar en este momento y hagamos una defensa de otro lado, porque en este momento están varias de las políticas impulsadas en los últimos 12 años con respecto a la Nacional del INTA, que están siendo questionadas. Hubo, así como recién comentaba en el Dereo de la Nación, los comentarios sobre la Universidad y el sistema científico-técnico en general, hubo dos suplementos completos del campo rural del Dereo de la Nación, que cuestionaban la politización del INTA y que el INTA se dedicaba a acciones que tenían más que ver con el bienestar social y no con los grandes estados productivos del país. Estaban más en peligro las acciones en agricultura familiar, que como muy bien señalaba el compañero de Tucumán, de promuerta de las acciones con los pequeños productores periurbanos, con los minifrutistas, y como contraparte nos ofrecen acuerdos con los multinacionales, como el que inició Macri en la Estación Experimental de Bellavista, un convenio con Coca-Cola que va a financiar la investigación en 16 culturas para desarrollar variedades aptas para los huevos de frutas monopolizados por Coca-Cola. Bueno, se habló mucho de la articulación y del reconocimiento como trabajadores. Yo creo que nuestro compromiso desde la PINTA es articular con importantes organizaciones y sectores del sector científico y técnico del país, y si nuestras instituciones por ahí son letras en la articulación, afectuarnos como trabajadores desde la base para mantener la tecnología y la ciencia como un bien social para nuestro pueblo. Gracias. Hola. Bueno, ya, la segunda vez que hablamos. Gracias. Acá la compañera mencionó una reunión que se entrevistó en la Corea. No me recuerdo. Pero eso me trajo a la memoria dos eventos científicos, algo convocados también, que se produjeron al comienzo de la democracia. El primero fue el que se realizó en la Comisión de Medicina, que duró cuatro días, promocionado por lo que se llamaba la Asociación Argentina de Investigadores Científicos y Tecnológicos, que fue creado por el parecido doctor Levin, que fue uno de los separados del CONICET. En ese congreso, que está acá a venir, testigos, participó nuestro insigne Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Lo digo así, que quiero manifestar para no decirte que es un traidor, la violencia política. Entonces, en ese tiempo, este muchacho era pecayo, y participaba, y ahí este y otro, y no sé si andaría con una banderita roja por él, pero no sé. Y fue también, promovió un sindicato en la país. Así. Bueno. Cosas que pasan. Pero, y hay otro hito muy importante, que lo hizo... Bueno, no, esa no me la acuerdo. Pero hablando de ATE, ATE organizó un congreso de Ciencia y Tecnología que le llamó a Dante Dante Guede. De esos tienen memoria de Giroto. Por ahí anda. O sea que... Y Dante Guede es uno de los desaparecidos del INDI. Así que, bueno, este... Hay historias, pero... Lo más importante es lo que pasa de acá en adelante. ¿Eh? Claro que cuenta. Por eso estamos acá. Estamos... Y... Nos ha costado muchísimo todo esto, por lo que cuesta hoy. Ahora, lo que queremos hacer para adelante es una tarea sincropia, muy grande. Pero, nos vamos juntando de a poquito, de a poquito, y vamos a seguir creciendo y tratando de ganarse la venta sin perderse. Bueno, listo ya. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Un posicionamiento explícito de rechazo al gobierno de Macri, a todas las políticas implementadas en estos seis meses de gobierno, y no solamente en nuestro país, sino lo que implica en el contexto latinoamericano, regional. Y, bueno, en este posicionamiento, obviamente listar estas cuestiones que también fueron saliendo ayer en cada comisión, y que hoy los compañeros retomaron, de la persecución ideológica, la persecución política, a los distintos trabajadores de distintos sectores, en el asesoramiento del Estado, en el asesoramiento de las políticas públicas, o sea, listar, digamos, todas estas cuestiones, pero, bueno, que quede un posicionamiento claro de rechazo a estas políticas del gobierno de Macri, y a estas políticas neoliberales. Aplausos. Aplausos. Muy bien. Aplausos. Hay una cuestión, yo trabajé en la Comisión 4B Soy Cláudas García, docente y investigadora de la Universidad Nacional de Santa de la Facultad de Ciencias de Naturales y Medicina y soy miembro de la Comisión Electiva del Gremio de Docentes y Investigadores a Lusa, miembro de la doctora Victoria Nosotros trabajamos ayer en la Comisión 4B y hay un punto que no nos hemos tenido en cuenta que me parece muy importante que es la cuestión del financiamiento y esto salió desde el punto de vista de las condiciones laborales porque cuando a nosotros se nos evalúa para un concurso, para aspirar un cargo para ascender en el conceso como investigador de las universidades ese es un punto que no se tiene en cuenta y la distribución de los recursos para investigación, para ciencia no son los mismos y hablamos con compañeros de la UBA nosotros donde nos dicen que proyectos que son evaluados por padres tienen un financiamiento manual de 8.000 pesos y eso realmente es una vergüenza porque cuando evalúan a un compañero que tuvo para trabajar 8.000 pesos durante todo el año a la par de otros que a un mentor tuvo la suerte de insertarse en un instituto más equipado de todo el marco con un financiamiento mayor no significa que el que tiene 8.000 pesos tiene menor calidad de investigador que el otro entonces yo creo que desde este paso tenemos que considerar eso también la distribución de los recursos las posibilidades para todos como eso, como una condición estricta como una condición de nuestro trabajo eso era lo que yo tenía que recordar ¿Qué tal? Soy Fernando Peirano economista, profesor investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA también estuve a cargo de la Secretaría de Políticas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 10 de diciembre quería proponer dos cosas la primera, creo, tomando en línea con lo que hablamos recién hay un proyecto en el Congreso con Estado Parlamentario que es una propuesta de financiamiento a la ciencia y la tecnología de Argentina como porcentaje del PBI similar que en su momento se aprobó para la educación en general es un proyecto que técnicamente está armado participé en su confección hay diputados que lo han presentado pero es un proyecto le falta alma le falta el actor que lo empuje y que lo sienta como propio creo que acá puede ser uno de los temas que se trabajen que el observatorio que se planteaba lo analice y vea si puede ser un proyecto que sea una de las banderas de este espacio y el otro pendiente en este país también es que hay no solo el sistema del sector NICER el ministerio la agencia el INTI el INTA la CONEA hay más de 100 institutos que conforman el sistema de ciencia y tecnología de Argentina tenemos una de las plataformas más diversas e institucionalizadas de toda América Latina y esto lleva a una fragmentación que hay que resolverla desde un estatuto nacional del investigador unifique los derechos y obligaciones de los más de 52 categorías distintos de investigador que existen en el país cada universidad tiene su regamento de investigación el CONICER tiene el suyo la CONEA etcétera y esto además atenta contra la unidad y la movilidad de los investigadores si quieren pasar de un proyecto a otro colaborar etcétera las evaluaciones son diferentes y esto estatutariamente no se puede hacer y creo que acá de nuevo está la capacidad técnica y el alma para empujar estas iniciativas y salir de esta etapa construyendo gracias que cada un día un nombre es Miguel Gómez y fue escrito el Consejo Profesional Principal quiero empezar una reflexión que ayer que un poco planteamos en mi comisión la necesidad de construir el discurso de los fraudes permanentes que hace el sistema política de Estado en matriz en realidad me refiero a los programas que hay de pero vuelta a los programas que se han eliminado como ya también se expresaban todos los programas exuniversitarios que se habían borrado que ahora siempre es supuesto la gente despedida y además lo peor de todo es que es muy estimada es muy es el trabajo sucio realmente hacen matriz y cuando está en el poder yo les planteo que nosotros como plataforma o estructura plataforma en ciencia en técnica y en investigación y en etcétera etcétera y también hagamos también una respuesta no puede ser que se lleven puesto todos estos programas de extensión universitaria tan valiosos como lo escuché a veces en la comisión o de la economía o de política o de la economía que son además de comunicación comunitaria entonces hagamos un establecimiento volvamos a minimar esos programas de que tenemos loco de la forma a la sociedad al conjunto de la patria no dejemos que se lleven puesto todo lo que tanto tanto nos costó llegar ni hablar de lo que va a pasar a nivel nacional con lo que ahora modificado la dependencia de tierras tenemos que esclarecer tenemos que dar con los pueblos con los conocimientos con la investigación que tenemos a puesta dar una respuesta comunicacional a la sociedad es pesante ese plan de Proguerta fue muy beneficioso que es mentira que robaban que es mentira que la gente o yo no conocí la gente que estaba en Proguerta pero además lo que se refería al compañero a todos a todos los que trabajaban en el programa y bueno realmente quedaron allí en la nada sin trabajo y sobre todo deslegitimados así que yo propongo con mucha emoción y con mucha fuerza de que tomemos esas banderas y hagamos comunicación cuando nos dicen que son unos chorros que son esto que son lo otro que es el programa que allá no digamos que no no se puede echar por tierra todo lo que hicimos no se puede seguir mintiendo de esta manera además también propongo que si con plataformas científicas tengamos comunicación con otras plataformas la cual también integra que es una de comunicación hay una red de comunicación muy extensa formada por muchas entidades las de diversidad las radios bueno las agencias de noticias estamos manualizándonos y tratemos de unir fuerza en comunicados en investigación por lo que todo insisto en eso en la necesidad urgente de construir este discurso que nos va a llevar a los puntos científicos de los trabajadores muchas gracias muy bueno muy bueno si se llama Medio Líder no tengo mi historia pero soy periodista y van a necesitar de la investigación de los que son de los que están hablando van a necesitar de los que están investigando la investigación de los que han tenido seis años y ayer se han tenido muy positivas muchas conclusiones de poder y ustedes que no hay que esperar cuatro años para saber lo que puede producir este modelo bioliberal que ya nosotros lo conocemos no tiene otra fórmula que ajuste sus arremones y aplastar productos y grabados y me gustó mucho en mi condición que se crearon los problemas que se falló que eso sale el social y el equipo que no hay articulaciones de los investigadores de Estado que la ciencia natural no tiene esos modelos políticos que se hagan que tiene las emociones en que hay una gran nueva ciencia pero lo que más le agrada es este condenamiento de esa lucha que no hay que esperar cuatro y cinco años por él que hay que comenzar desde ya porque está en peligro la educación pública que es el gran avance de la gente está en peligro la Argentina para que se ponga el gobierno y la lengua haya aplastado les hablo de un país como el mío que el salario mínimo de un maestro que no son cuatrocientos dólares y en las democracias públicas hay que pagar y ahí uno se explica por qué esa derecha autoritaria de una forma democrática ha dominado un país entonces los impito que se llamó su plena extrema y que lo vieron ustedes que se están acá ellos construyen destruyendo hay que tener en cuenta eso y si bien hoy es un momento muy complicado en todos los ámbitos académicos en la calle en los patrios y demás nos estábamos poniendo rápido hasta esta crisis ante este modelo neoliberal económico social y político que si bien pensamos que están en la incertidumbre de que van a hacer al país lo tienen bien claro sus líneas políticas sus ideas están bien reflejadas saben hacia dónde van van a hacer un basamiento del país del Estado lo están reformulando el Estado porque no creemos que el Estado se va a despertar de la gente no el Estado va a seguir estando de una forma que a nosotros no estamos de acuerdo el Estado tiene que estar presente cada necesidad de la gente y en cada arrollamiento del derecho y demás agradecer porque la verdad ya hemos hecho bastante autocrítica ahora que hay por la línea de trabajo hay que salir de ese no me sale la verdad hay que salir un poco de lo que es los salones hay que sacar hacia afuera las ideas y la lucha no está en las instituciones o en las entes académicas la lucha está en la calle y vamos a volver seguramente no va a costar nunca fue fácil a los moderados de centro izquierda populares nacionales históricamente nos han atacado históricamente nos han desaparecido compañeros en otras épocas y hay que volver y nos acuerdan los finos gracias por este espacio y espero que se sigan multiplicando de acá a más para cerrar somos la federación venimos en representación de la federación y nada más vamos a volver hasta la victoria cortito soy Sofía ponentóloga estamos desde Córdoba venimos y nada corto en representación más que todo vengo como militante territorial y un poco en la comisión en la que me tocó participar ayer lo discutimos que bueno agradecida de formar parte de este espacio pero lo importante es que de acá nos llevamos también el compromiso de acompañar la lucha en todos los sectores más allá del sector lo que es universitario y científico sino de que también línea con lo que dijo el compañero recién se nos vienen años de mucha resistencia es importante que los sectores se unan y trascienda el ámbito más allá de la formación sino del acompañamiento de todas las luchas así que bueno eso nada más gracias bueno quería a modo de decir para poder pasar después al panel es decir dos o tres cuestiones de distintas ídoles pero lo voy a pasar muy breve la primera es en tanto el miembro de científicos universitarios convocado de Buenos Aires y uno de los responsables de la organización colectiva del programa quería agradecer profundamente a quienes vieron el rol de coordinación y de relatoría pido un aplauso que les pido a la base que les pido también quería agradecer muy especial a todos los compañeros que vinieron y compañeras fuera de la metropolitana de Buenos Aires que vinieron de todas las provincias muy normales a los jóvenes a las organizaciones sindicales a las cárteras a los trabajadores de la Universidad de San Miguel al rector a los representantes de la Sotterra de la Universidad de San Miguel quería decirles bien que esto es un punto de partida que hoy conocemos en la historia de lucha y de organización que tiene el conjunto de los trabajadores pero también la historia de las universidades el movimiento estudiantil que hemos hecho lo que pudimos contándonos en los ojos de los que nos precedieron y creemos que hay mucho más por hacer y creemos que hay mucho por institucionalizar en el mejor sentido generar espacios de discusión horizontal plurales y no solo creemos que podemos volver sino que creemos que podemos volver siendo mejores siendo más siendo más pluralistas siendo más inclusivos siendo más inteligentes siendo más dignos en ese sentido como decir las participaciones de los compañeros de la bandida de la montanza de la bandida que hicieron algo interesante creo que es el momento de dejar de estragelarse con la autocrítica y es el momento de tener una vida reflexiva y crítica en el proceso pero sin perder el momento de vista el momento histórico que nos toca vivir mientras que nosotros nos contamos las costillas de nosotros mismos en el campo popular en la izquierda en la centro izquierda en las tradiciones progresistas allá afuera tienen bastante claro cuál es el programa de acción para que unir a los jóvenes en ese sentido un bien llamado a la generosidad a la generosidad política a la generosidad entre sectores sociales a la generosidad intergeneracional para que sin perder la memoria y con las fuerzas que podamos traer o que puedan traer los más jóvenes no perder de vista esa tradición y esa historia de lucha y construir una nueva mazoría porque perdimos pero estamos seguros que teníamos más una generosidad estamos seguros con la bandera que defendemos la justicia también la ciudadanía son las banderas que van a dar luchar que no solo la universidad que se lleva científico que no se lleva distruyente y no distista y no distruyente y no el servicio de los negocios sino que creemos que hay un proyecto de país más igualitario como movilidad social ascendente y con la posibilidad de que realmente el pueblo pueda entrar a las universidades para mejorar sus condiciones la vida de vida sus condiciones tienen un sentido transformador no venimos acá a hablar solo de criterios de evaluación del CONICET que también es una discusión política que más nos queda venimos a hablar de por qué los pibes de la universidad de Florencio varela no van a la clase porque no pueden morfar eso es también una discusión que va a caer dentro de la universidad así que agradecerle vamos a expresar que estamos nosotros en esta discusión que hoy día le decimos con el conmoviario porque no tiene el conmoviario vamos a tocar nos vamos a discutir y vamos a seguir adelante y vamos a ganar ¡Gracias! ¡Gracias!